Ahora vamos a continuar en California, donde en un hecho sin precedentes, legisladores promulgaron un proyecto de ley que busca convertir a todo el Estado en un santuario para indocumentados. Con ello están desafiando a los planes del presidente Trump de deportar a millones de inmigrantes. Jorge Miramontes está en Los Ángeles con los detalles de estos planes de California, Jorge. Así es, y la primera línea de defensa en contra del decreto presidencial se llama Acta de Valores de California, un proyecto de ley que consiste en el otorgamiento de fondos para proteger a indocumentados ante la política anti-inmigrante de Donald Trump. ¡El pueblo organizado! La orden ejecutiva que amenaza la ciudad de Santuario y pretende arrasar con los indocumentados del país fue calificada como anti-americana e inconstitucional por las autoridades municipales de San Francisco. Por su parte, legisladores estatales sometieron el proyecto de ley SB54 con el espíritu de proteger a los indocumentados de California. Esta medida prohibiría a las autoridades locales y estatales a colaborar con el gobierno federal y sus organizaciones y no apoyar las leyes migratorias que provoquen deportaciones masivas. En San Francisco, las autoridades locales pusieron una demanda contra el decreto presidencial que ordena el retiro de fondos a las ciudades de Santuarios por considerar que viola la décima enmienda de la Constitución sobre la división de los poderes del gobierno federal y del estatal. Vamos a luchar en contra de Donald Trump y el gobierno federal y vamos a proteger a nuestros vecinos inmigrantes. Está pidiendo a un juez y a la corte que diga que San Francisco, para empezar, no está en violación de esta ley porque todavía trabaja con inmigración y otras órdenes federales. De entrar en vigor, la orden ejecutiva pondría en riesgo los servicios públicos de más de 300 ciudades santuarios que existen en el país, incluyendo la policía y los bomberos. Tan solo en California, de acuerdo al Instituto de Políticas Públicas, radican más de 2.5 millones de indocumentados. Y mientras San Francisco se autoproclamó ciudad santuario para aquellos indocumentados que no hayan cometido delitos graves a la SB54 en Sacramento, le aguardó un largo camino por recorrer antes de convertirse en ley. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Bueno, los expertos dicen que este proyecto de ley pretende asegurar el derecho a la educación y a la salud pública de los indocumentados que tanto valora el estado de California. Yo nunca le he llevado a una mujer.